Se cansó la que yo amaba Pero yo nada perdí Se casó por compromiso Pero solo piensa en mí Con un hombre de dinero Buena suerte le toco Mientras anda de bracero Lo demás lo cuido yo Tiene mi novio un marido Muy bueno Que manda pesos Que válgame Dios Hace dos años se fue de bracero Y estoy deseando que dore otros dos Y si no mucho se quede acá No más que se siga mochando Porque este muñeco Tiene que vestir y calzar ¿Qué pasó? Ahora traigo muchos pesos Pa' gastar y enamorar Que el marido de mi novia Nos acaba de mandar Tiene mi novio un marido muy Bueno Que manda pesos Que válgame Dios Hace dos años Hace dos años se fue de bracero Y estoy deseando que dore otros dos Hace dos años se fue de bracero Tiene mi novio un marido muy